¡Aplausos! 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 ¡Delegados de Valencia, por favor! A la Secretaría de Allez... ...delegados... ...en estas ceremonias protocolarias de la entrega de medallas. ...y de presidentes de la Federación Española de la Diáloga... ...décimas de Tenerife Caja Canarias, Jesús David Delgado... ...Aristote Mote y Nicolai Atenó... ...de plata por sus 22 segundos 41 centésimas... ...y de la Federación Española de la Diáloga... ¡Gracias por ver el video!